Buenos días. Pues, si les parece, comenzamos. Comienzo muy brevemente informándoles de los asuntos ordinarios aprobados hoy en el Consejo de Gobierno y, posteriormente, intervendrán el consejero de la Presidencia y la consejera de Economía y Hacienda, por lo que entendemos que son asuntos de interés. Ustedes pueden imaginar que el Consejo de Gobierno, además de aprobar todo lo que se pueda proponer por parte de las consejerías, periódicamente se hacen repasos, se hacen repasos de todos los compromisos. Queremos saber en qué estado está cada una de las actuaciones previstas, propuestas y que van en el discurso de investidura del presidente Herrera, pero hay otro compromiso que nos obliga a eso y a mucho más, que es el acuerdo suscrito con los grupos políticos el pasado julio del año pasado, por el que había cuatro pilares fundamentales, podríamos decir, de estrategia de comunidad, de los que uno ya se materializa hoy mismo en el anteproyecto de ley que presenta el consejero de la Presidencia y de los otros les informará la consejera de Economía y Hacienda de su estado de tramitación. Por eso, como les digo, los asuntos ordinarios, que muy brevemente, porque los tienen todos ustedes, se los presento. Por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, lo que se ha aprobado es una inversión de 485.000 euros para el control y diagnóstico de estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas. Estamos hablando de cumplir una directiva europea que nos obliga a que haya un control, un diagnóstico periódico de todos esos elementos cuantitativos y cualitativos que marcan el que las estaciones depuradoras estén cumpliendo su función, su función, como les digo, pues, sanitaria. En este caso, este control se va a realizar en todas aquellas localidades cuyo carga contaminante sea superior a los 2.000 habitantes. Tiene un periodo de tres años y tienen detallados, pues, dentro de cada provincia, en los lugares en los que se hacen los controles. Los siguientes expedientes corresponden todos a la Consejería de Sanidad y se trata de las subvenciones a aquellas organizaciones que, de una u otra forma, colaboran también en lo que es el tratamiento de los pacientes y, por tanto, en la obligación de la Junta de prestar esa asistencia sanitaria. La primera de ellas es para la Fundación Aspaim, 115.000 euros dirigidos a mejorar la autonomía personal y las actividades de carácter social educativo. Como saben, fundamentalmente atienden a lesionados medulares, consecuencia de accidentes de tráfico, consecuencia de lesiones deportivas, de otro tipo de accidentes o, en los casos de enfermedades medulares, como puede ser la polio, espina bífida, etcétera. La segunda es a la Asociación de Leucemia y Enfermedades de la Sangre de León. En este caso son 14.200 euros que van destinados a financiar un piso de acogida para aquellos familiares que tienen que acompañar a enfermos que se someten a tratamientos de quimioterapia o trasplante de médula ósea. La tercera, también de sanidad que les decía, es a la Asociación de Escoliosis de Castilla y León. Es una asociación que trabaja con los casos de escoliosis grave, de hiperlordosis o hipercifosis y que tiene un centro en Valladolid dirigido a rehabilitación y apoyo social. Y la última, de sanidad, se trata de la inversión de 109.000 euros para colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer en la labor de facilitar a los pacientes oncológicos y a sus familias dos aspectos muy concretos. Ustedes saben que las unidades de cuidados paliativos con las que trabajaba la Asociación contra el Cáncer en este momento las asume la Gerencia Regional de Salud. Son asociaciones, son asociaciones, unidades móviles de cuidados paliativos que atienden a los pacientes en su domicilio, como les digo, pues directamente por parte de la Gerencia Regional de Salud. Y en este caso lo que se hace es añadir la asistencia psicológica, tanto para los enfermos como para los familiares. Hay un programa de inicio que conocen ustedes, es el que denominamos el primer impacto, otro de mantenimiento, que es el que se aprueba hoy. Y también se financian tres pisos de acogida, también dirigidos por la Asociación contra el Cáncer, en Burgos, en Salamanca y en Valladolid. Y estos, como les digo, son los asuntos ordinarios. Y les reitero que en este momento creemos que es un buen momento para hacer ese balance de nuestros compromisos, compromisos que desde luego son vitales para este Gobierno, porque son compromisos acordados con los grupos políticos y que se materializan en primer lugar en esa parte que hablábamos de regeneración democrática, de calidad, de participación. Ese primero se materializa en el anteproyecto que les va a presentar ahora mismo el consejero de la Presidencia, entre otras medidas, por supuesto. Quiero decir, esta es la más, la que tiene ya blanco sobre negro, como decimos coloquialmente. Muchas gracias, vicepresidenta. Creo que tienen ustedes, les van a entregar una fotocopia del anteproyecto de ley por el que se regula el estatuto de los altos cargos de la Administración de la Comunidad. Bueno, hoy el Consejo, el Gobierno, ha sido informado y ha aprobado el informe de este anteproyecto para que vea los siguientes pasos que luego les explicaré. Sin duda, después de revisar y repasar lo que hay escrito negro sobre blanco, no en declaraciones, sino negro sobre blanco en todo el territorio nacional, es el más valiente y el más novedoso. Estamos hablando mucho de regeneración, pero hay que empezar a avanzar y hay que poner las cosas negros sobre blanco y hay que empezar a poner proyectos encima de la mesa para que lo antes posible se conviertan en leyes de obligado cumplimiento. En este momento no hay ningún proyecto de ley similar en España, ningún anteproyecto de ley similar. Es cierto que una parte del anteproyecto, el que se dedica a regular el ejercicio o el estatuto de los altos cargos, es verdad que hay una ley estatal, pero solo se centra en eso, en el estatuto de altos cargos, y hay dos leyes autonómicas, Aragón y Extremadura, pero solo se centran en el estatuto de alto cargo. Aquí, con este proyecto, lo que pretendemos es dar respuesta a cuatro cuestiones. La primera, a una demanda de la sociedad. La sociedad está demandando y razones tiene una regeneración de la política y del trabajo en política. Desde los gobiernos podemos abordar esa regeneración en lo que corresponde al gobierno y luego otras organizaciones tendrán que abordar esa regeneración desde otras organizaciones. Nosotros damos el paso que podemos dar, el que corresponde al gobierno, a la institución. En segundo lugar, damos respuesta a un compromiso del presidente Herrera en su discurso, en su debate de investidura sobre, cuando hablaba de regeneración democrática y calidad de la política. Acuérdense que había un gran apartado, apartado que ya aparecía en el programa electoral del Partido Popular a las elecciones autonómicas. Vamos más allá de aquel apartado. Yo les invito a que repasen, si quieren, el discurso de investidura del presidente Herrera y vamos más allá de lo que él proponía en ese momento. Además, que no solamente lo propuso, sino que fue el primer pacto que puso encima de la mesa durante el discurso de investidura a todos los grupos para intentarla alcanzar, que luego se alcanzó, como veremos. En tercer lugar, damos respuesta a lo que hemos acordado y firmado con los grupos parlamentarios y especialmente con ciudadanos. Por supuesto, con ciudadanos. Todo lo que tiene que ver desde el punto de vista del gobierno de regeneración democrática aparece en este anteproyecto de ley. Todo lo que tiene que ver. Y algo más, que no estaba pactado. Y con el resto de los grupos, si recuerdan la firma del 22 de julio con el grupo popular, el grupo socialista Podemos y Ciudadanos, Podemos Castillo y Ciudadanos, llegamos a un acuerdo que, como bien explicaba la vicepresidenta, de poner en marcha cuatro grandes acuerdos. Dos tienen que ver. Uno tiene que ver con lo que les voy a explicar y aparece en este anteproyecto. Y otro, se lo puedo explicar, lo conocen y otros dos le explicará la consejera de Economía y Hacienda. Y además, por último, en este proyecto de ley, damos respuesta a algunos de los puntos del acuerdo que alcanzamos con los sindicatos más representativos de la función pública de la Administración de Castilla y León, es decir, los que están presentes en la Mesa General de Negociaciones, UGT, CSIF, Comisiones, recuerdan, el acuerdo que alcanzamos en octubre para modernizar la función pública de Castilla y León. También aparecen aquí, en este anteproyecto de ley, cuestiones relativas a ese gran acuerdo. La ley tiene 27 artículos, 6 títulos, 7 adicionales y 6 finales. Voy a intentar, tiene la ley, voy a intentar ir a lo más novedoso, porque si no, la consejera de Economía y Hacienda no va a tener tiempo para participar o tendríamos que prolongarlo esta tarde la rueda de prensa. Bueno, en cuanto al objeto está claro, establecer el régimen jurídico de los altos cargos, a quien se considera altos cargos, ahí lo tienen. En cuanto a los nombramientos, lo más novedoso, en ningún caso podrán ser nombrados altos cargos quienes hubieran sido condenados por sentencia firme por la Comisión de Delitos contra la Administración Pública, ni aquellas personas contra las que se encuentra abierto juicio oral por delito contra la Administración Pública. Tampoco podrán ser nombrados como titulares de una consejería, como consejeros, quienes ya hubieran sido de ese mismo departamento durante ocho años. Los secretarios generales y directores generales, con carácter general, deberán ser nombrados entre empleados públicos. Esto pertenece, los dos primeros puntos pertenecen, si quieren, al acuerdo con los ciudadanos. Este pertenece al acuerdo con los sindicatos. Ninguna comunidad autónoma va más allá de director general, las pocas que entran en esto, y el Estado se queda en director general. Nosotros hemos querido elevarlo hasta el secretario general. En cuanto a la toma de posesión, deberán manifestar su adhesión al código ético y de austeridad de los altos cargos que en cada momento esté vigente. Y ya verán por qué les digo esto, porque luego la propio anteproyecto crea una comisión encargada de elaborar, al menos una vez por legislatura, un nuevo código ético y de austeridad. Entre las obligaciones derivadas del nombramiento, que están recogidas en el artículo 4, lo más novedoso, acuérdense que ya habíamos avanzado mucho en este asunto, unas cuestiones las veníamos haciendo de siempre, históricamente, presentar la declaración de incompatibilidades, la declaración notarial de bienes, etcétera, etcétera. Ya dimos un avance en la ley de transparencia, que además de eso, dijimos que había que colgarlo en el portal de gobierno abierto y además de eso, incluimos en los altos cargos algo que tenían los procuradores, que era presentar la declaración del IRPF y además presentarla todos los años, en septiembre. Bueno, pues damos un paso más. Además de todo eso, estarán obligados los altos cargos a presentar un certificado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en que coste, que están a la corriente de sus obligaciones fiscales. Es decir, todo lo que había, lo pueden ver en el artículo 4, lo que hemos ido ampliando, más esto. ¿Cuáles son las incompatibilidades? Los altos cargos, lógicamente, ejercerán sus funciones en régimen de dedicación exclusiva. En el supuesto de causa sobrevenida de incompatibilidad por el ejercicio de sus funciones a que se refiere la portada anterior, deberá optar por solicitar el cese o realizar en el plazo de dos meses, desde que se produjo esta supuesta incompatibilidad, esta causa sobrevenida de incompatibilidad, deberá realizar las actuaciones necesarias para, si quiere continuar, para eliminar la incompatibilidad. ¿A qué me estoy refiriendo? Imagínense que tú no tienes ninguna incompatibilidad, pero heredas como consecuencia de un fallecimiento o de que recibes una herencia, normalmente suele ser de un familiar, heredas y esa herencia conlleva una serie de acciones de alguna empresa que te hacen ser incompatible. Eso es algo sobrevenido. Entonces, tú tienes que resolver o cesar o resolver esto en el plazo de dos meses. Venderlos, lo que sea, como se resuelvan estas cuestiones. Normalmente es vendiéndolo, claro. En cuanto a las actividades compatibles, son todas aquellas que aparecían, no me paro, porque son todas aquellas que aparecían en el código ético que aprobamos el pasado año en octubre. Luego hay un artículo dedicado a lo que se denomina técnicamente conflicto de intereses, lo que se denominaba antiguamente el deber de abstención, que estaba regulado, el deber de abstención siempre estuvo regulado para los funcionarios y para las autoridades. El conflicto de intereses. Bueno, pues el conflicto, los altos cargos no podrán participar en aquellos asuntos y procedimientos en los que exista conflicto de intereses y que estos intereses puedan comprometer el ejercicio de sus funciones con la debida imparcialidad o independencia. Y aquí aparecen, vienen relatadas, no se lo voy a parar, no se lo voy a pararme a contarlo, que consideramos intereses personales de los altos cargos. Los propios, los familiares hasta cuarto grado, es decir, los primos carnales, en la familia política hasta los cuñados, etcétera, etcétera, lo tienen todo relatado. Informe de gestión. Esto aparece en el artículo 10 y esto sí que es totalmente novedoso. Queremos imponer, y en cuanto entre vigor ya estará impuesto, que los consejeros hagan a mitad de legislatura en las Cortes una especie de debate de política general. Me explico. Los titulares de cada una de las consejerías, una vez finalizado el segundo año de legislatura, solicitarán su comparecencia ante la comisión permanente legislativa que les corresponda para informar del grado de cumplimiento de los objetivos de su departamento para legislatura. Es decir, una especie de debate de política general, un mini debate, pero en cada consejería, en vez de anual, bianual, por obligación legal, para que se debata y se vea, se pueda evaluar por parte de la Cámara el grado de cumplimiento del programa de gobierno que presentamos cada uno de los consejeros, que se desprende, lógicamente, del discurso de investidura que presentamos en nuestra comisión. Luego, hay un artículo dedicado al código ético, el artículo 11. Bueno, los altos cargos, como les decía, además de lo previsto en los artículos anteriores, deberán observar la establección del código ético y de austeridad. Dicho código recogerá las actuaciones que los altos cargos deben respetar con la finalidad de lograr una actuación transparente, objetiva, ejemplar y austera. La Comisión de Ética Pública, ya se cita aquí, que luego creamos, la Comisión de Ética Pública prevista en esta ley elaborará una propuesta de código ético y de austeridad que elevará al Consejo de Gobierno para que éste lo remita a las Cortes de Castilla y León como una comunicación de la Junta. Saben ustedes lo que es una comunicación. La Junta puede hacer una comunicación, ya lo hicimos hace la pasada legislatura, para presentar la propuesta de reforma a la Administración, una comunicación, que es como un debate típico de totalidad, por decirlo de alguna manera. Intervienen todos los grupos, se debate, se da un parón, se hace un parón de media hora, al menos de media hora, creo que dice el reglamento, no lo recuerdo bien, pero creo que dice media hora, para que los grupos puedan presentar propuestas y luego se votan esas propuestas. Es decir, el código ético le elabora a la Comisión de Ética, lo eleva a la Junta, la Junta solicita una comunicación de la Junta a las Cortes de Castilla y León para su devote, conforme a lo previsto en el reglamento, y ya saben cómo es el debate, no es un debate, y luego se descansa y luego se presentan resoluciones que se aprueban o no y que mejoran o amplían el código ético, en este caso. Y luego, a la vista de los resultados, lógicamente, y de esa votación, se devuelve a la Junta y la Junta lo aprueba y lo publica en el boletín de Castilla y León. Bueno, en cuanto al cese, lógicamente, los altos cargos deberán cesar cuando sean condenados por sentencia firme, por la Comisión de Delitos contra la Administración Pública, cuando se acuerde la apertura de juicio oral contra ellos por el mismo tipo de delitos. Otro artículo, las limitaciones derivadas del cese, que es lo que se conoce hoy día por, es el artículo 14, por puertas giratorias, limitaciones derivadas del cese. Durante los dos años siguientes a su cese o despido, los altos cargos no podrán prestar servicios para entidades privadas de un sector en el que no tuvieran experiencia profesional previa a su nombramiento y sobre el que hubieran tenido responsabilidades durante el ejercicio de sus funciones. Asimismo, durante los dos años siguientes a su cese o despido, los altos cargos no podrán prestar servicios en entidades privadas que hubieran sido afectadas por decisiones en las que hubieran participado individual y directamente. Luego se hace alguna pequeña matización o ampliación, pero esto es lo que se denomina hoy día puertas giratorias. Luego, el título cuarto se dedica a la Comisión de Ética Pública. Es un órgano colegiado de la Administración de la Comunidad, adscrito a la consejería que tenga atribuida la función de inspección de servicios. La composición estará formada por los siguientes miembros. El titular de la consejería a que esté adscrita la Inspección General de Servicios, el titular del centro directivo que tenga atribuidas las funciones de inspección de servicios, el titular del centro directivo que tenga atribuidas las funciones de secretario de la Junta y por tres catedráticos y profesores de universidad del ámbito del derecho. Es decir, si ustedes repasan, comisiones similares hay en esas tres leyes que les decía. En todas están cerradas a la Administración, a altos cargos de la Administración. Aquí la abrimos a tres profesores o catedráticos del ámbito del derecho. ¿Cuáles son las funciones de esta Comisión de Ética Pública? Pues elaborar la propuesta de código ético y de austeridad, como les decía, actualizarlo y actualizarlo al menos una vez al inicio de cada legislatura. Y además son, entre sus funciones, y esto es muy novedoso, están la de incoar y resolver los procedimientos sancionadores que se tramiten por posibles infracciones administrativas cometidas por los altos cargos. Incoar y resolver. Ahora les explico. Lógicamente, esta Comisión no percibirán los miembros ninguna retribución por el desarrollo de sus funciones, aparece en el artículo 18, sin perjuicio de las dietas por despaciamiento que podrán percibir sólo los expertos, sólo los profesores o catedráticos de derecho. Bueno, luego se regula el registro de bienes y actividades en los altos cargos, pues una carpeta única, etcétera, etcétera. Quien tiene acceso a esos bienes, a ese registro, mejor dicho, de altos cargos. Lógicamente, el propio interesado, las Cortes, la Junta, el Presidente, los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal y la Comisión de Ética Pública, lógicamente. Se regula la organización. Y luego viene el régimen sancionador, en el título sexto. Se consideran infracciones muy graves. Esto también es novedoso, porque les recuerdo que la ley de transparencia, curiosamente, la ley del Estatuto del Alto Cargo de la Administración General del Estado, no aparece, o aparece de forma mezclada. Y hay que ir a la ley de transparencia estatal para ver cuál son, fundamentalmente, el régimen sancionador. Y, sobre todo, son sanciones sobre la gestión económica y presupuestaria. Es decir, cuando la gestión económica y presupuestaria se entiende que no está adecuadamente bien hecha o tiene algunas matizaciones, ahí sí que aquí hemos ido, aparte de eso, que eso ya está regulado y es estatal y es de obligado cumplimiento, damos un paso. Se consideran infracciones muy graves a el incumplimiento del régimen de incompatibilidades contenidos en esta ley, la presentación de declaraciones de documentos falsos, el incumplimiento del deber de abstención siempre que haya supuesto un beneficio para el alto cargo o para sus intereses personales, la comisión de dos infracciones graves en una legislatura, eso serían las muy graves. ¿Cuáles son las graves? El incumplimiento del deber de abstención siempre que no suponga una infracción muy grave, es decir, siempre que no haya un supuesto beneficio, la omisión deliberada de algún dato en las declaraciones que deban presentarse conforme a lo previsto en esta ley, la no presentación de algunas de las declaraciones o documentos exigidos por esta ley tras ser apercibido para ello, el incumplimiento de lo previsto, lógicamente, en el Código Ético y de Austeridad, el incumplimiento de las obligaciones y las limitaciones exigidas tras el cese, siempre que no supongan una infracción muy grave, y la comisión de tres infracciones leves durante el ejercicio del cargo. Y se consideran infracciones leves la presentación de las declaraciones o documentos exigidos en esta ley fuera del plazo previsto para ello. Sanciones, el artículo 24. Las infracciones leves serán sancionadas con un apercibimiento por escrito dirigido al alto cargo. Las infracciones graves serán sancionadas con la declaración del incumplimiento y de la publicación en el portal de transparencia de la infracción cometida y de la identidad de su autor, del titular del alto cargo. Y las sanciones de las infracciones muy graves comprenderá lo previsto para las graves y, además, el cese o despido del cargo que estuviera ocupado, la obligación de restituir los beneficios que se hubieran percibido de manera indebida, la imposibilidad de ser alto cargo en un periodo de entre cinco y diez años y hay un punto que, lógicamente, lo previsto en los aportados anteriores, se entiende sin perjuicio de las posibles exigencias de cualquier otra responsabilidad pinilo civil o penal que hubiera dentro del Código Civil o Penal. Eso se da, por supuesto, pero se recoge. El órgano competente. Pues la comisión, como les decía, de ética pública es el órgano competente para incoar los procedimientos sancionadores. Es decir, es esta comisión la que decide que se inicie el procedimiento. Esto también es absolutamente novedoso en la Administración. Una comisión paritaria formada por Administración y por profesores decide que se inicie un procedimiento. ¿Quién lo instruye? Lógicamente, quien sabe, la Inspección General de Servicios. ¿Quién resuelve? De nuevo, la Comisión de Ética Pública. Esto es absolutamente novedoso. Es decir, no es la Administración en bloque la que decide iniciarlo, instruye y resuelve, sino lo decide la comisión, lo instruye la inspección, resuelve la comisión. Y luego llamamos a disposiciones adicionales. La primera es la limitación de mandatos. Ya hemos visto una limitación de mandatos para los consejeros, ya lo hemos visto antes, ocho años, en una misma consejería. Limitación de mandatos. Las personas que hayan ostentado durante ocho años la presidencia de la Junta de Castilla y León o de alguna de las instituciones propias de la Comunidad de Castilla y León no podrán ser propuestas para su reelección en la misma institución. Segunda, código ético y de austeridad de las instituciones propias. Cada una de las instituciones propias de la Comunidad contará con su propio código ético y de austeridad. Y para eso se da un plazo de seis meses, para que lo elaboren y lo aprueben. Dos meses se dan en la sexta, en la disposición adicional sexta, para que se constituya la Comisión de Ética Pública. Luego entramos en el paquete, importante paquete de disposiciones transitorias. El título primero, que es el que recoge la imposibilidad de que un consejero pueda estar más de ocho años en una misma consejería, no se da aplicación durante la presente legislatura. Es decir, se entiende, para no crear dudas, no había dudas, porque se entendía que, bueno, una vez que estaba nombrado, dijimos, vamos a aclarar eso, para que no haya dudas, pues se recogen en el régimen de nombramientos, no sea de aplicación el título primero, salvo el artículo 4.2, que es así, durante la presente legislatura, a quien tenga la condición de alto cargo en el momento de entrar en vigor de esta ley. Luego hay un tema que también tiene que ver con, luego se lo explico mejor, porque va ligado a otro tema, que es la reserva de la previsión de disposición final cuarta, que se habla de la reserva del alto cargo, del puesto de alto cargo. En cuanto a normativa electoral, lo previsto en el apartado 3 de la disposición final primera, en el apartado 3 de la disposición final primera, que luego veremos, dice que son incompatibles con el hecho de ser procurador los alcaldes y concejales de más de 20.000 habitantes y los presidentes de diputación. Luego lo veremos. Pero también recoge aquí lo previsto en el apartado 3 de la disposición final primera, no sea de aplicación durante la presente legislatura a quien ostente la condición de procurador de las Cortes en el momento de entrar en vigor esta ley. También aquí había dudas, porque se decía que será un derecho adquirido y que tal. Para evitar las dudas, pongámoslo claro. La disposición final primera modifica la ley electoral de Castilla y León. Se modifica el artículo 5.2, aparte de otras cuestiones que tienen ahí, que se refieren a las incompatibilidades. Bueno, pues son incompatibles con el hecho de ser procurador la condición de presidente de la diputación provincial y la condición de alcalde o concejal de municipios con población superior a 20.000 habitantes. Se deja sin contenido el apartado 3 del artículo 2 de la ley electoral, que si recuerdan es el que dice que se podrá ser delegado a una provincia y procurador por otra. ¿No recuerdan? No, pero yo tampoco lo recordaba, pero lo he visto. Lo tuve que mirar, ¿no? Porque nunca ha estado ese caso. Entonces, lo dejamos sin efecto, lo quitamos. Ya no puede ser, ya no puede ser. Se crea en la ley electoral un nuevo artículo, el artículo 33 bis, que tiene que ver con los debates. Los candidatos a la presidenta de la Junta de Castilla y León de las formaciones políticas que tengan grupo parlamentario propio en las Cortes deberán celebrar al menos dos debates públicos durante la campaña electoral. Una comisión de profesionales del periodismo en Castilla y León fijarán las condiciones para la celebración de estos debates. También en la disposición final, en la segunda, esta era la primera, modificamos la ley de gobierno y de administración de la comunidad de Castilla y León. Esta modificación tiene que ver, por un lado, por la creación por ley de los consejos de dirección que no estaban en la ley de gobierno, estaban en los decretos de estructuras de las consejerías y, sobre todo, por la obligación por ley de celebrar consejos de dirección abierto. Eso que ya estamos celebrando y que hemos celebrado todos los consejeros, cada uno, la última creo que ha sido la consejera de Economía y Hacienda que la tocó en Valladolid, si no recuerdo mal. Lo hemos celebrado todos por toda la provincia y ahora empezamos una nueva ronda. Pero ahora nos obligamos por ley. Es una obligación nuestra y un derecho de los ciudadanos a asistir a esos consejos. Se modifica en la disposición final tercera, modificamos la ley reguladora de la iniciativa legislativa popular y de los ayuntamientos de Castilla y León. Si recuerdan, en la pasada legislatura ya modificamos para el porcentaje de firmas que tenía que tener y lo bajamos a un no por ciento. Creo que estábamos en un y medio, en dos. Lo bajamos a uno, que viene a ser 20.000 firmas. Pues lo bajamos a 0.75, que vienen a ser unas 15.000 firmas. Es decir, para dar más facilidades a que los ciudadanos puedan utilizar esta herramienta de participación, de poner en marcha iniciativas legislativas. Y además, modificamos un artículo de esa ley no solo para darles facilidades, sino para que puedan participar en los debates. Hasta ahora solo podían presentar la ley, presentarla y ya está. Ahora, además de presentarla, podrán participar en los debates tanto en pleno como en comisión. Además, la disposición final cuarta modifica la ley de función pública de Castileón. Esta es lo que les decía que les iba a explicar antes. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derechos, los altos cargos, lógicamente, a la reserva de puesto de trabajo que ocupaban siempre que aquel se hubiera obtenido por concurso o concurso específico. Esto ya era así. Esto ya es así. Yo tengo reservado mi puesto de trabajo, lógicamente. Te dan una comisión de servicios especiales. Esto no es nuevo. Lo que es nuevo es lo siguiente. En caso de que el puesto de trabajo que ocupase antes de ser alto cargo fuese un puesto de libre designación, este puesto, hasta ahora, bueno, pues, como podían volver a él, estaban bloqueados, por decirlo de alguna manera, por decirlo de alguna manera, porque siempre se cubrían, pero no se cubrían de la forma ordinaria, sacando la plaza a concurso, que se saca a concurso también las libres designaciones, pero estaban bloqueados. Entonces, ¿qué se hace? Pierden el puesto de libre designación, pierden el puesto, pero se les crea un puesto del mismo nivel y en la misma provincia que se llama, bueno, está regulado este tipo de puestos que desaparece en el momento que el funcionario ya en ese caso el exalto cargo concurse. Es decir, no se bloquea como estaba, sin querer, pasan todas las administraciones. Claro, muchos altos cargos son funcionarios, muchos proceden de puestos de libre designación. ¿Qué se hace? Bloquear esos puestos. Y están cubiertos, no están bloqueados, pero están cubiertos, pero están cubiertos en comisiones de servicios sin continuidad. Entonces, se desbloquea eso y eso nos facilita algo que vamos a abordar en los próximos meses y que era el último paso que teníamos que dar, que es la reforma de la administración de la función pública de Castilla y León. Y con esto insisto, cumplimos todo y lo superamos los pactos que había en materia de regeneración con ciudadanos. Damos respuesta al acuerdo, si recuerdan, en el acuerdo que firmamos con todos los grupos menos con el mixto había cuatro puntos. El primer punto era reforma del estatuto y uno de los tres bloques era este, no hemos querido esperar. Lo cómodo hubiese sido esperar. Vamos a esperar, como dicen muchos, no digo en esta comunidad, por Dios, digo en otros territorios, a que se reforme el estatuto. Oiga, se puede hacer todo menos una cosa, lo que corresponde a una ley orgánica que es el aforamiento, que es que ahí no se puede hacer por una ley ordinaria, ¿para qué vamos a esperar? Es algo necesario, es algo que demanda la sociedad y es un compromiso del presidente Herrera. Por eso, no hemos querido esperar. Ya lo anunciamos, pero hoy ya les entregamos el anteproyecto. Pasos que tiene que dar este anteproyecto que hoy ha visto y tiene el visto bueno de la Junta, del Gobierno de Castellón, pues ahora, lógicamente, aunque ya ha sido visto por todas las consejerías, se vuelve a ver en estos próximos 15 días, dos semanas, por todas las consejerías y se remite al Consejo Consultivo para el preceptivo informe. Es decir, nos vamos a adelantar, sin duda, porque el compromiso del presidente Herrera era tener el anteproyecto, el anteproyecto, o sea, esto, el 1 de julio, nos vamos a adelantar, sin duda, nos hemos adelantado tres meses, porque creemos que es bueno. Es decir, se está hablando mucho de regeneración, se está hablando mucho, eso vamos a hacer, pero yo creo que es el momento de poner las cosas encima de la mesa y regularlo con las herramientas que tenemos, con leyes ordinarias. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Como les comentaba, exactamente. Sí, el otro, perdón, perdón. dos corresponden al consejero de la presidencia y dos. Me he entregado tanto en esto que se me olvidaba el otro pilar. El otro pilar no es pilar del Olmo, es el otro pilar del acuerdo. El otro pilar del acuerdo, que era el segundo, además, es el que tiene que ver con la ordenación. Si recuerdan, firmamos en ese acuerdo con todos los grupos, el gobierno y todos los grupos, les recuerdo que fue firmado por el gobierno y todos los grupos, lo firmaba el presidente Herrera, el portavoz del grupo socialista, el portavoz del grupo Podemos-Castil y León, el portavoz de Ciudadanos y el portavoz del grupo popular. En ese acuerdo, el 22 de julio, el otro bloque era el de ordenación. Y ahí decíamos, y se dice, que todos estamos de acuerdo en continuar avanzando en el modelo de ordenación que nos dimos de forma consensuada en la pasada legislatura. Especialmente, y lo dice así, literalmente, el acuerdo, en las unidades básicas de ordenación en las UBOS, en las unidades básicas de ordenación y servicios rurales. Especialmente, y lo dice el acuerdo. Bueno, hemos analizado cuál es la situación, la situación actual es que estamos recibiendo informes de las diputaciones. Hoy hemos conocido, ahora, estaba conociendo el último, porque se está aprobando ahora la diputación de Segovia. Una vez que recibamos oficialmente todos los informes, el siguiente paso, que será en la próxima semana, es dar audiencia a todos los municipios, como marca la ley. En un mes, daremos audiencia por escrito a todos los municipios, a los 1.248 municipios, para que hagan alegaciones sobre el mapa de las UBOS y posteriormente aprobarlo con una norma con rango de ley que requiere dos tercios, como saben, del Parlamento. Mire, cuando empezamos este camino que estamos acabando, y esto es bueno saberlo, un camino que estamos acabando, porque a veces cuando escucho ruedas de prensa o leo informaciones, parece que estamos empezando. No, no, el camino le estamos acabando. Es que es bueno recordar que hay una ley que aprueba la ordenación del territorio, algo que perseguía esta comunidad desde hace 25 años. Hay una ley aprobada por el 98% de los procuradores, por todos los procuradores, por todos, menos por el grupo mixto, que eran dos. Es bueno recordarlo, eso ya está, el modelo ya está y está aprobado. Pero es que hay más, hay otra ley después, también aprobada por el 98% de los procuradores, que cierra el mapa, ordena el mapa del territorio donde viven más de mil, uy, más de un millón 600 mil habitantes, que son los grandes municipios de más de 20 mil y sus alfoces. Y eso también está aprobado, parece que lo olvidamos. Está aprobado y por ley y con el apoyo del 98% de los procuradores. Por todos, menos el grupo mixto, Izquierda Unida y UPL. pero además hay otra ley que también está aprobada que tiene que ver, es un título de una ley, de la ley de medidas del año pasado, que tiene que ver con la participación de las corporaciones locales en los tributos propios y cedidos de la comunidad. Y le recuerdo que no tuvo el apoyo del grupo mayoritario porque nunca apoyan la ley de medidas, pero sí tuvo el apoyo y así se hizo ver y lo hizo ver el portavoz en ese momento del grupo socialista que ese título estaba apoyado por ellos. Y esa ley, esa participación en los tributos propios y cedidos que muy pocas comunidades tienen, muy pocas comunidades tienen, es gracias, no como dicen al estatuto, sí, el estatuto lo indica, pero se materializó en la ley de ordenación y surge como consecuencia y desarrollo de la ley de ordenación. Pero a más a más hay un decreto de la primavera del año pasado antes de las elecciones que regula las mancomunidades de interés general y que fue un decreto que no fue nada discutido cuando se aprobó. ¿Por qué? Porque lo negociamos con el grupo socialista y la aprobación se hizo después de una negociación y llegar a un acuerdo. Es decir, cuando dicen no, no, es que estamos en la recta final, hemos recorrido el camino y nadie nos dijo que iba a ser fácil, pero sí que sabíamos que era imprescindible recorrerlo. Nadie nos dijo que este camino iba a ser fácil y sabemos porque ya tenemos experiencia en recorrer este camino que estamos acabando, que estamos ya casi en el 80% del camino. Sabemos que íbamos que cada vez que se da un nuevo paso, este es el último, por eso les he recordado todo lo que se ha hecho en materia de ordenación, pues que inquietud y esa inquietud bueno, pues se traslada con informes, a veces donde se mezclan las cosas, donde se mezcla lo que es la ordenación, la ordenación territorial para que preste la Junta de Servicios en el territorio y sobre todo en el territorio rural, los servicios de los que es competente, es decir, para garantizar eso que siempre ha dicho el presidente Herrera, el día que yo tenga que cerrar una escuela con cuatro alumnos devuelvo las llaves, pues la mejor forma de que no devuelva las llaves es blindarlo en una ley, porque ahora eso está ordenado, pero está en una orden, está en un decreto, pues eso lo garantizamos por ley, ¿quién puede estar en contra de eso? Si es que es imposible, estar en contra de eso en el medio rural es imposible, porque es lo que estamos haciendo, pero elevarlo al rango de ley, para blindarlo más, para protegerlo más, porque un decreto se deroga en una siesta, si me lo permiten, una ley es más complicado y hay que tentarse más los machos derogar una ley, para blindarlo más, para protegerlo más, ¿quién puede estar en contra de eso? Es imposible, pues ese es la parte fundamental de la ley y la otra parte, por simplificarlo mucho, la ley tiene dos grandes pilares, una es ordenar el nuevo mapa que requiere Castilla y León para el siglo XXI, donde presta servicios la Junta, para mantener los servicios que son de calidad contrastada según todos los informes, porque claro, la gente cuando lee el informe PISA o lee el informe del Observatorio de Sanidad o de la Asociación de Gerentes creen que solo informan de las capitales, no, no, informan del medio rural y la nota se la dan al medio rural también, no es que nos den un 10 en las capitales y un 1,5 en el medio urbano, en el medio rural, perdón, no, 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 el 10, cuando conseguimos un 10, es un 10 que lo conseguimos de media en todas las zonas, entonces, lo que queremos es esos servicios, blindarles, protegerles en el ámbito de una ley, ¿quién puede estar en contra de eso en el medio rural? En el medio urbano no estuvo nadie, por eso está aprobado y en los alfoces, y la otra parte de la ley es a las herramientas que ya existen, existen herramientas para que los municipios de forma voluntaria se asocien, claro que existen, existen las mancomunidades clásicas, es una herramienta que está ahí para que los municipios se asocien, existen las comarcas antes de inventarse, vamos, de inventarse, de crearse las autonomías en el título octavo desde el ámbito político, ¿no?, de la Constitución, ya existían las comarcas, pero ¿qué son las comarcas? Agrupación voluntaria de municipios, eso ha existido siempre, dijimos, vamos a dar otra herramienta para que los municipios, los pequeños municipios de Castilla y León, que son más del 78%, que tienen menos de 500.000 habitantes, vamos a darles otra herramienta, a las que ya tienen, si las que tienen ya están, no les quitamos ninguna, es que yo creo que es bueno leerse las leyes, vamos a darles otra herramienta más, que a lo mejor les es más útil, las llamamos mancomunidades de interés general, ¿para qué? Bueno, pues para evitar que el tsunami se les lleve, para evitar que el aire de los tiempos se les lleve, ayer lo decía perfectamente el presidente Herrera, o nos movemos o nos mueven, es que ya tenemos experiencia en esta comunidad de esas cosas, o nos movemos o nos mueven, si lo único que queremos es que se mantengan los municipios, porque creemos en los municipios y porque somos municipalistas, por eso estuvimos en contra de la reforma local de Montoro, otros no, estuvieron en contra, otros la aplaudían, porque vaciaba de competencia los municipios pequeños de Castilleón, que son la mayoría, ¿quién puede estar en contra de eso, de nuestro modelo de ordenación, de este último paso que hay que dar? ¿Quién esté en contra de los municipios? ¿Quién quiera vaciar a los municipios de competencias? ¿Quién quiera que no se preste servicios de calidad en el ámbito rural? Curiosamente, algunos informes que estamos recibiendo, que cuestionan algunas cuestiones con matices, tampoco es todo lo que parece, cuando lo lees hay mucha confusión, porque se oponen a las mancomunidades, que no estábamos pidiendo la opinión por eso, pero no al mapa, o sea que hay que matizar las cosas, es decir, mire, el informe de la Diputación de Segovia se opone, se oponen a las mancomunidades de interés general, si es que no estamos hablando de eso, es que se ha confundido, no les hemos mandado que opinen sobre las mancomunidades, les decimos que opinen sobre el nuevo mapa, se mezclan las cosas, porque digo que hay que leer despacio los informes y con matices, algunos no hace falta leerles despacio, porque curiosamente hemos encontrado párrafos y párrafos enteros iguales, bueno, será que les inspira la misma ideología, pero bueno, eso tampoco, no está mal, copiar, si se copia de algo bueno, no está mal, todo está escrito, eso dicen, no, o sea que no, Dios mío, libre en vez de criticar cualquier cosa, me parece bien que maticen, pero me parece bien que lo que tienen que hacer es centrarse en lo que se les pide, en ayudarnos a mejorar el mapa, un mapa que ha sido trabajado y explicado por todo el territorio a todos los municipios que nos han querido oír durante al menos dos ocasiones y de eso en alguna he estado yo presente, nos hemos acercado, lo hemos explicado y claro que para eso se somete ahora a información de los municipios para, oye, ocho ojos siempre ven más que cuatro, nos hemos podido equivocar, pero lo que les digo es que el mapa se ha hecho con los criterios pactados en una ley pactada, quien dice que se ha hecho un despacho no tiene ni idea, no sabe de qué está hablando, pero si está pactado en una ley los criterios, si es que no te puedes salir de ahí, en la ley de ordenación que es la que aprueba el modelo, pero es que antes de aprobar esa ley recorrimos todos los municipios de Castilla y León para explicárselo, todos, todo el equipo de la consejería, de eso doy fe, yo no estuve en todas, pero sí que estuve en algunas, en algunas reuniones, con más de 200 concejales y alcaldes de tierra y campo, por citar una, eso que dicen que, no, mire, mire, antes de elaborar la ley ya dimos una vuelta por todo el territorio y hablamos con todo el mundo, explicamos todo el mundo y luego hay unos criterios, ¿cómo que lo hemos hecho de espaldas? Y que, los criterios son los pactados, es decir, no puedo entender, de verdad, y lo digo sinceramente, acepto la crítica, pero no puedo entender, algunas cuestiones que se plantean, que insisto, luego son muy matizables, porque cuando lo lees ves que hay confusión, hay mucha confusión, confunden ordenación con la mancomunidad, confunden todo, algunos, otros no, otros muy bien, lo tienen muy claro, pero que alguien diga que este modelo, en su último paso, no es municipalista, pues es difícil de entender, si lo que pretende es garantizar, mediante una ley, blindarlo, mediante una ley, los servicios que presta la Junta en el medio rural y darles una herramienta para que se unan, porque, voluntariamente, lo que queremos es que sean más fuertes, pero no a la fuerza, porque la única forma de sobrevivir es ser más fuerte, porque, ¿qué sobrevivir un municipio? Pues mira, sobrevivir un municipio es que pueda prestar los servicios que le marca la ley de forma adecuada y que se lo pueda prestar a sus ciudadanos, sean 50, 150 o 500 y que, además, la Administración Superior, en este caso, la Junta, también les preste servicio de forma adecuada, porque, si no, no sobrevive. Eso es lo que persigue esta ley que lo he explicado hasta aburrirles a ustedes. Yo nunca me aburro de explicarlo y de eso hemos hablado y hemos hablado de que mantenemos negociaciones discretas, como no puede ser de otra manera, con el Grupo Parlamentario Socialista, la última, muy reciente, esta misma semana, que lo sepan, y seguimos trabajando y avanzando, que es nuestra obligación, mejorando el mapa, aceptando sugerencias que han hecho también sobre el mapa, pero seguimos avanzando. Sabemos que es difícil, pero ¿cuántas veces me han dicho a mí, me han preguntado ustedes a mí, cuando yo hacía de rosa, ¿cuántas veces? Y usted es optimista que a vez que íbamos a dar un paso se montaba este revuelo, acuérdense, siempre, pero usted, yo decía sí, pero es que los cuatro pasos que les he citado se ha armado este revuelo, antes de aprobar la ley, antes de aprobar la siguiente ley, antes, me lo han preguntado siempre yo que les decía, porque además como hemos tenido en esto no hemos tenido buena suerte, ha habido, ojo, y esto no es una crítica, esto es la propia dinámica del Partido Socialista, ha habido hasta cuatro interlocutores diferentes, es que hemos cambiado desde que empezamos ahora, Óscar López, Julio Villarrubia, la gestora y ahora Luis Ciudad, acá, legítimo, oye, los partidos, la dinámica con los partidos tiene estas cosas, pero también eso a veces parecía que nos iba a dar el siguiente paso y siempre yo les decía nosotros, la Junta sigue trabajando, es nuestra obligación, creemos en el modelo y somos optimistas. Muchas gracias, consejero, pues, de los otros dos pilares, de ese gran acuerdo del que queremos darles cuenta y cumplir, pues, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Yo voy a intentar resumir un poco los otros dos acuerdos. Saben que los otros dos acuerdos que firmó el presidente con los grupos parlamentarios fueron en materia de financiación y en materia de reindustrialización. En materia de financiación nos hemos reunido varias veces, tengo que agradecer a los grupos parlamentarios su buena disposición a llegar a un acuerdo, porque la verdad creo que el acuerdo está muy próximo, quedan unos ligeros flecos y yo creo que todos los grupos también están integrados en el grupo de financiación el mixto, tanto Izquierda Unida como la Unión del Pueblo Leonés y todos son conscientes de la gran importancia que tiene el tener una buena financiación para poder prestar los servicios fundamentales y también los no fundamentales, de manera que sin una buena financiación la comunidad no puede tener autonomía. Y en eso todos los que estamos en la mesa somos bastante sensibles y eso yo creo que ha empujado a que vayamos a llegar a un acuerdo en fechas próximas. Estamos ya, como digo, limando esos últimos detalles de un documento que espero que hemos intercambiado ya por supuesto el documento con todos los grupos y que espero que esté cerrado en 15 días como mucho. Y creo que con el consenso de todos y como digo agradeciendo el esfuerzo y la participación que han tenido todos los grupos parlamentarios en una cuestión que es fundamental para la comunidad. Y en cuanto al grupo de reindustrialización saben que hubo unas reuniones que luego hubo una reunión constitutiva en las Cortes donde también estaban aparte de los firmantes del acuerdo con el presidente Herrera estaba también el grupo Mixto y Izquierda Unida. Después hubo una explicación prolija de lo que era este programa de reindustrialización que se va a materializar en el plan director de promoción industrial. Ese plan ha estado también expuesto en gobierno abierto durante el plazo de 15 días. Ya se ha terminado ese plazo y ya hemos recibido tanto las alegaciones de los ciudadanos en general como de colectivos como también de los grupos parlamentarios. Fundamentalmente las principales alegaciones por resumirle cuatro o cinco puntos que se han hecho tan por los grupos parlamentarios han sido la inclusión de programas territoriales que vamos no vamos a tener ningún problema al contrario lo contempla la propia ley que se hagan programas territoriales y se puede incluir perfectamente ahí el programa de desafíos demográficos un plan de desafíos demográficos todos hablan de las comarcas mineras también de la reactivación de las comarcas mineras que se incluya en ese plan director industrial pero lo estamos haciendo al margen como saben un plan de reactivación de las cuencas mineras que verá la luz a finales del mes de abril y también se refieren al fracking la postura contraria al fracking que ahí esperamos también llegar a un acuerdo la otra línea de sugerencias hablan del suelo industrial y las posibilidades que tenemos de una venta en mejores condiciones para que esto se llene de empresas porque lo que tenemos ahora es mucho suelo y nos gustaría que estuviera lleno y por último se refieren a los indicadores del plan y a la memoria económica que debe llevar ese plan eso son las principales alegaciones que las estamos estudiando todas una por una y que en el momento que estén estudiadas nos volveremos a reunir con los grupos parlamentarios con el fin también de llegar a un acuerdo porque yo creo que la distancia no es grande al contrario es muy corta la distancia que no se para y por lo tanto yo creo que va a ser fácil y es el poder llegar a un acuerdo nosotros desde luego lo vamos a intentar hasta el último minuto y estos son los dos los dos grupos de trabajo que se han constituido de la otra parte de los acuerdos que se firmaron por el presidente con los grupos parlamentarios en el mes de julio pues muchas gracias cualquier duda que quieran formularnos sí me gustaría por aclarar de la de la larga intervención del consejero de la presidencia y apelando a su capacidad de síntesis ha dicho lo digo porque la primera es casi telegráfica la respuesta que me puede dar ha dicho que hay en algunos informes de las diputaciones que hay párrafos y párrafos iguales y copiados unos de otros ¿podría decirme en qué informes? yo no he dicho copiados copiados no copiados bueno he dicho idénticos pueden tener la misma inspiración ¿podría decirme en qué informes en concreto de qué diputaciones? bien no se le digo la verdad no se lo voy a decir tienen ustedes tienen ustedes los informes tienen acceso a ellos mire no se trata se hemos querido informar porque como bien decía la vicepresidenta hoy se cumplen el primer trimestre del año y había que informar había que hacer balance y hemos querido informarlo coincidía además con la con la aprobación vamos con la aprobación sobre el informe del anteproyecto que les hemos dado pero mire es que yo creo que esto es tan serio tan serio tan sumamente serio que no tengo ganas de verdad no quiero gastar fuerzas en 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 criticar lo obvio allá cada cual allá cada cual a mí lo único me interesa mire me interesa poco lo que diga este o aquel informe lo que quiero es que ese informe me sirva para hacer las cosas mejor yo lo que sí que le aseguro sí que le aseguro que me cuesta mucho asumir que digan que la junta no tiene sensibilidad con los municipios me cuesta muchísimo porque es justo lo contrario porque esta este modelo es puramente y absolutamente municipalista lo hemos dicho desde el primer día y lo estamos demostrando con todos los pasos que hemos dado desde el primer día pero yo entrar ahora hagan trabajo de investigación yo les aseguro que se van a llevar alguna sorpresa pero eso no quiere decir nada la misma pues tener una misma inspiración te inspiras ya sabes que cuando te llegue la inspiración te pille trabajando con esos dirigentes que han criticado a la junta de falta de sensibilidad hacia los municipios han hablado ustedes con ellos se han dirigido a ellos después de después de hacer esas manifestaciones yo no no sé si otros miembros del gobierno yo personalmente no pero no porque esté disgustado no simplemente porque no me ha tocado pero yo llevo he hablado con presidente de la diputación con alcaldes todos los días entre otras cosas porque es mi obligación y está dentro de mis competencias no porque pero no no me duele que me digan eso pero no estoy disgustado no me duele a nivel personal no a nivel político a nivel personal bueno mire yo creo que sí que tengo personalmente pero él se refería a la junta le aseguro que la junta pues es que ayer mismo veíamos que el presidente con la vicepresidenta se reunían con todos los municipios de más de 5.000 las diputaciones haciendo un esfuerzo de más de 50 millones para impulsar el empleo en el ámbito local es que decir esas cosas somos de las pocas comunidades que tenemos regulados mire si hubiésemos querido hubiésemos regulado solo los tributos propios no los propios y los cedidos se lo explicaba el año pasado y con si hubiésemos regulado solo los propios sabe cuánto hubiésemos repartido entre todos los municipios para todo y entre todas las diputaciones poco más de 10 millones de euros porque solo tenemos dos tributos propios le recuerdo y claro eso da para lo que da metimos los cedidos para que eso en vez de 10 fuese casi a 70 pero pero como se puede decir que no tenemos sensibilidad con el medio rural me cuesta trabajo entenderlo no tener sensibilidad con el medio rural es tener escuelas porque es donde las tenemos con cuatro alumnos no tener sensibilidad en el medio rural es tener una media una media en cada zona básica de salud por obligación en España todas en España tienen que tener un centro de salud pero lo que no tienen que tener son consultorios pues sabes cuántos consultorios tenemos de media en el medio rural porque en las capitales no hay consultorios en el medio rural 15 consultorios de media por cada zona básica 15 ¿sabe cuál es la media en España? 3 nos pueden decir a nosotros que no tenemos sensibilidad en el medio rural hace unas semanas nos hablaba de un plan B por si acaso no salía ahora y lo entendieron mal perdón perdón lo expliqué yo muy mal y la oposición lo entendió fatal porque luego me echaron en cara que ya había dicho que había porque sí porque alguien tituló por el plan B mire un plan B siempre hay que tenerle el plan B puede ser irme a mi casa claro siempre hay que tener un plan B lo que no hay lo que no es el plan B es abandonar al medio rural ese le digo que ese no es el plan B pero siempre hay que tener un plan B me refiero a que no sé si como de cerca ve esa posibilidad de matizarlo de alguna manera el planteamiento porque también les habla directamente del tsunami me refiero no sé si en pocas palabras les puede transmitir a los pueblos el tsunami lo que les supondría si ya lo he dicho no lo voy a repetir me pide su compañero que sea breve apela a mi capitalidad de síntesis y usted me pide que vuelva a repetir lo mismo ya lo he dicho pero el plan B que es que se tituló por el plan B sirvió porque lo expliqué yo mal seguro sirvió para que otro le dijese no hombre está negociando no mire es que siempre en política cuando en política estamos para hacer la vida más fácil a los ciudadanos y la vida más sencilla y la vida más cómoda y prestarle mejores servicios y si tú coges un camino y crees que eso te falla tienes que tener un plan B y el plan B puede suponer irte porque eres incapaz de sacarlo adelante pero como lo que no es el plan B es pues ala yo tengo resuelto el ámbito urbano y periurbano yo he avanzado en ordenación vamos yo la junta más que nadie me olvido de los señores que más lo necesitan los que viven en el medio rural me olvido y empiezo a marear la perdiz yo otro informe también he leído que por qué se pide informe antes a las diputaciones que a los municipios pues le voy a decir una cosa porque lo pidieron así las diputaciones cuando se hizo la ley porque es que lo marca la ley y es que me lo pidieron o sea que es que incluso de las cosas que nos pidieron cuando estábamos elaborando la ley ahora lo critican es que nos pidieron que primero querían ellos informar y luego que diésemos audiencia si me da igual el orden lo importante es que entre todos mejoremos el mapa y mire hoy no es buen día de hablar del plan B les he dicho que estamos hablando discretamente y muy positivamente sabiendo que es difícil que es complicado con el partido el grupo socialista y yo como decía mi compañera la consejera de Economía y Hacienda también quiero agradecer al grupo socialista esas conversaciones ¿para qué voy a hablar de un plan B si soy optimista? Si yo quería preguntarle a la consejera de Economía y Hacienda está compareciendo ahora el ministro Montoro con los datos del déficit ha culpado a las comunidades autónomas de la desviación de casi un punto dice que habrá medidas se le pedirá a los interventores regionales que mes a mes informen y también que el dinero no se pueda destinar a inversiones nuevas no sé cuál es el dato final de Castilla y León y qué valoración hace y también quería preguntar por la reunión de Lactalis con la Junta si finalmente se va a producir por la mañana o ¿tú quieres hablar de Lactalis y se va a producir por la mañana o tú y luego si quieres llevarlo a la reunión Están trabajando se van a reunir pero en este momento no le puedo concretar la hora en la que están Vale pues sobre el déficit público me acabo de enterar que Castilla y León hemos cerrado con el 1,33% de déficit público es el único dato que tengo porque no nos han dado información previa saben que nosotros hacemos unos cálculos se envían al ministerio y luego el ministerio hace los ajustes de contabilidad nacional que proceden y el dato que parece se ha hecho público es el 1,33% bueno respecto de de este dato y de este cierre del ejercicio 2015 tengo que decir que Castilla y León tenemos muy clara cuál es la prioridad nuestra prioridad que es el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales y no fundamentales también de los servicios públicos en general más los fundamentales y que a lo largo de la crisis económica cuando los ingresos bajaban a marchas forzadas Castilla y León y las comunidades autónomas pero vamos en este caso me refiero a la nuestra Castilla y León nos hemos empeñado en mantener esos servicios públicos fundamentales con una calidad más que aceptable como lo dicen expertos independientes en el área de sanidad en el área de educación en el área de los servicios sociales y ese ha sido nuestro empeño y con mucho coste y mucho sacrificio hemos conseguido mantener esto durante una crisis que evidentemente se ha llevado por delante la mayor muchos o gran parte de nuestros ingresos por lo tanto esa es la prioridad que tiene este gobierno el gobierno de Castilla y León pero además le quiero decir en contestación también a lo que el señor Montoro nos culpa del déficit a las autonomías le tengo que decir que todo depende del reparto previo que haya de ese déficit porque claro no es igual que te dé un porcentaje que otro porcentaje mucho menor a efectos de cumplimiento y ahí tengo del total de déficit del objetivo de déficit que tenía el gobierno de España que era del 4,2% o sea el menos 4,2% las comunidades autónomas teníamos el menos 0,7% es decir con el gasto que hacemos las comunidades autónomas que aproximadamente representa el 35% del gasto total en España el objetivo de déficit y que nos hubiera correspondido en relación con la cuantía de ese gasto que realizamos sería del 1,4% y no del 0,7% que es justo la mitad que es lo que nos han asignado en el reparto de los objetivos de déficit nosotros nunca hemos estado de acuerdo con este reparto que es totalmente asimétrico pues es que el Estado presta servicios más sociales la administración del Estado que los que prestamos las comunidades autónomas es que no está sometido a las mismas tensiones que tenemos las comunidades autónomas por el gasto sanitario o el gasto en la dependencia eso no ocurre en el caso del Estado puede ocurrir algo en la seguridad social que también por cierto ha cerrado con más déficit del permitido pero el Estado se reserva la parte más importante del déficit tenía un objetivo asignado de casi un 3% del 2,9% las comunidades autónomas del 0,7% y la seguridad social del 0,6% por lo tanto como hemos manifestado en muchos consejos de política fiscal y financiera hasta tal punto que nos hemos abstenido nosotros nunca hemos estado de acuerdo con el reparto de los objetivos de déficit que se hacen por parte del gobierno de España porque entendemos que tendríamos que tener como digo pues un 1,4% que es lo que nos correspondería en función de nuestro porcentaje de gasto público de las comunidades autónomas en relación con el gasto público total eso por un lado en segundo lugar se cumple o no se cumple dependiendo de otro factor muy importante que es la financiación autonómica y ahora mismo la economía está ya recuperándose los ingresos del Estado se han recuperado en el año 2015 o han crecido a más de un 7% y esa mejora que supone en la actividad económica y de recuperación de la actividad económica y por tanto mayores ingresos tributarios no nos repercute a las comunidades autónomas hasta pasados dos años cuando liquidan el modelo actual el modelo de financiación y aparte de eso es un modelo como hemos dicho siempre que es insuficiente para cubrir ni siquiera los tres servicios públicos fundamentales y les voy a dar el dato de 2015 que es del que hoy estamos hablando las entregas a cuenta fueron 5.517 millones de euros y los tres servicios públicos fundamentales tal y como estaban presupuestados en los presupuestos del año 2015 fueron 5.940 hay un desfase de más de 400 millones entre las entregas a cuenta que nos vienen del modelo de financiación y lo que nos cuestan presupuestariamente los tres servicios públicos fundamentales un déficit clarísimo de financiación aprovecho para decir que en estos momentos lo que procede es la revisión ya del modelo de financiación porque es claramente insuficiente porque no se adapta a la recuperación que se produce en la economía porque nos llega con dos años de retraso y eso no puede ser nosotros necesitamos financiar los servicios en el momento actual y no dos años después o sea eso no puede ser y es un modelo como digo insuficiente oscuro y encima que no se adapta a las circunstancias económicas en cuanto a la desviación de nuestro déficit dejando bien sentado que es más importante cubrir con los servicios públicos fundamentales que cumplir con un déficit porque luego veremos de qué nos ha servido que hemos venido cumpliendo a lo largo de estos años atrás en los años más duros de la crisis pues las principales desviaciones se han producido por el gasto sanitario ha sido una desviación muy importante fundamentalmente por como ya les ha anticipado en alguna ocasión por el gasto en hepatitis C porque se ha mejorado el tema de las listas de espera con más sustituciones de personal y ha habido mayor gasto en sustituciones de personal sanitario porque se han mejorado las condiciones laborales del personal sanitario y hago esta mención luego veremos que los de todos también las condiciones laborales y se les ha devuelto una parte de la paga extraordinaria el 50% de la paga extraordinaria a todos los empleados públicos que también es una decisión que se adoptó porque Montoro precisamente el ministro decidió devolver la paga extra en el año 2015 una parte de la paga extra y nosotros también o sea porque nuestros empleados son de igual derecho que el resto de los empleados del conjunto de España eso son por qué se han producido esas desviaciones y también tengo que decir e insistir en que nosotros y recuerdo una comparecencia del presidente no nos hemos acogido al FLA nos acogimos a la facilidad financiera en su momento se dijo que a nosotros el acogernos a la facilidad financiera nos había supuesto unos menores gastos en intereses de 20 millones de euros pero hay comunidades autónomas a las que eso en estar acogidas a esos sistemas de financiación les supuso unos ahorros de más de mil millones de euros entonces si hablamos de financiación te pueden financiar por la vía de las entregas a cuenta del modelo de financiación o por la vía de que te están ahorrando una parte muy importante de gastos financieros e intereses que puedes dedicar a otras cosas y por lo tanto esas comunidades también tienen más fácil cumplir con los objetivos de déficit esto es lo que les tenía que decir de este bueno de estos datos que han salido hoy y desde luego no admito que el ministro Montoro nos eche las culpas a las comunidades autónomas pero no lo acepto porque me parece que es totalmente absurdo a unas como digo a unas administraciones que hemos estado en tiempos de crisis en las épocas más duras prestando con calidad unos servicios públicos con los ingresos que teníamos luego no admito no admito en absoluto que seamos responsables del cumplimiento del incumplimiento del déficit público si se hubiera hecho otro reparto hubiéramos cumplido el reparto justo 1,4 nosotros nos hemos quedado en el 1,33 hubiéramos cumplido creo que ha quedado muy claro me gustaría preguntar por la reunión de la Actalis si nos puede decir quién va a estar en esa reunión por parte de la Junta qué esperan de ella y si la Junta se va a conformar solo con negociar con el director general en España o si van a ir más allá y van a hablar con los propietarios de la multinacional vamos a ver mire les dije el otro día y se lo decía ahora a propósito de la pregunta de su compañera en este tipo de negociaciones en este tipo de intervenciones o de contactos creo que hay un principio que es básico que es la discreción nosotros hemos dejado claro desde el principio que estamos apoyando una reivindicación que nos parece justa por parte de los trabajadores y que nos parece una decisión que no se corresponde al estado de la empresa y en ese sentido pues se mantendrán reuniones con responsables de la multinacional aquí se hará llegar todos los datos que conozcamos a través del comité de empresa o por nuestros propios informes a los máximos responsables en el país vecino es decir vamos a actuar en todos los frentes podríamos decir o en todos los lados de un problema que sabemos que es muy complejo pero que tenemos claro que hay que intentar buscar solución entonces se hablará constantemente tenemos una interlocución permanente como les comenté el otro día que el propio presidente Herrera nos ha marcado a las tres consejerías más implicadas economía y hacienda agricultura y ganadería y empleo y tendremos una interlocución permanente con los trabajadores con la información que nos den ellos y desde luego la haremos llegar a todo a los máximos responsables y es hasta donde puede llegar nuestro papel desgraciadamente pues como les dije en otro momento pues no toda la decisión está condicionada a la que nosotros queramos pero desde luego por un esfuerzo de la Junta no va a quedar ¿nos puede detallar el dato que enviaron ustedes si dista mucho del que finalmente ha aprobado? Básicamente igual teniendo en cuenta que se ha modificado el Producto Interior Bruto estos días que eligen siempre escogen el del INE pero básicamente es igual no sé si difiere en una centésima vamos que hemos acertado cuando se lo hemos mandado porque muchas veces ellos cambian luego y te ponen unas partidas y otras no pero vamos básicamente es el mismo pero claro estas cosas nunca te atreves a decir cuál es el dato de déficit porque los que lo hacen oficial es ellos y como siempre pues nos hemos enterado por la prensa hoy que están dando una nota una rueda de prensa gustaría saber si porque quede claro cómo queda el régimen de los altos cargos de la Junta de Castilla y León todo régimen de aforamientos porque los consejeros están aforados ¿eso también depende del estatuto? Vamos a ver el aforamiento solo tienen en Castilla y León el gobierno y los procuradores según el estatuto solo tiene la Junta y los procuradores si yo no recuerdo mal el actual estatuto recoge que el aforamiento es de todos los procuradores y del gobierno de la Junta eso sí igual porque para modificar para modificar los altos cargos el resto de los altos cargos no están aforados ni nunca han estado aforados es así básicamente en todos los parlamentos básicamente en todos los parlamentos y en todos los gobiernos de comunidades autónomas ¿no? y el gobierno de España lo que pasa es que eso requiere una ley orgánica y las comunidades autónomas sabe usted que no podemos aprobar leyes orgánicas y no podemos porque le recuerdo que no aprobamos el estatuto que es la única ley orgánica que sí que podemos impulsar pero no aprobar el estatuto se aprueba en Madrid en el Congreso y posteriormente en el Senado o lo metes en el estatuto de suprimir aforamientos o esperas a que el gobierno de España cuando sea cuando toque decida por ley orgánica reducir los aforamientos y ahí sí ya una ley orgánica pues puede retocar todas las demás leyes orgánicas aunque sean del bloque constitucional como son los estatutos pero no podemos hacer más pero todo lo demás y algo más esté incorporado en esta ley y insisto es la primera comunidad autónoma que da un paso de poner los negros sobre el blanco porque yo creo que aparte de que los ciudadanos estén aburridos por muchas causas digo aburridos de la política por muchas causas y la verdad que no les falta razón en muchas ocasiones yo creo que empiezan a estar aburridos también de esto todo el mundo habla de regeneración pero no damos pasos adelante vamos a regenerar pero esperamos a modificar la constitución fíjese como está el tema de la constitución pues sí que está fácil modificar la constitución vamos a regenerar pero lo metemos todo el estaducto bueno sí pero cuando se dan fíjese como se dan las condiciones tanto en Madrid como aquí para hacer una reforma ojalá se haga yo dije que era pesimista porque la situación aquí y la de Madrid complica la tramitación de un estatuto que en definitiva es un diálogo entre parlamentos la reforma de un estatuto o sea que oiga es que sí que está todo bien pero venga pónganse 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 negro sobre blanco no me digan cuando reformemos la constitución no sé qué porque oye bobos bobos no somos y todos sabemos que hay procesos que llevan un tiempo y más cuando la situación parlamentaria al arco parlamentario está tan dividido tanto aquí como allí tanto en Castilla y León como en el ámbito nacional pues hombre vamos a atajar vamos a intentar todo lo que podamos hacer y es todo menos eso y ampliarlo además vía una ley ordinaria no era en la línea en la línea de lo que ha dicho antes porque luego no no vengamos otro jueves o dentro de 15 días y que si usted se explicó mal nosotros lo entendimos no yo no yo me he explicado mal no lo digo yo nunca si me entienden ustedes mal suele ser no es porque yo me he explicado bien pues para que luego dentro de 15 días no haya ninguna duda no apelemos a que no yo me libre a que se ha explicado usted mal ha dicho antes el plan B puede suponer irte porque eres incapaz de sacarlo adelante ¿se está refiriendo usted a sí mismo? cuando le queda un 20% de todo el proyecto ¿se le pasa por la cabeza que si esto no sale adelante? vamos a ver vamos a ver no leamos no hagamos segunda lectura de un de una broma vamos a ver hace muchos algunos días yo creo que fue el propio compañero suyo de que tiene a su izquierda de agencia F que yo creo que fue el que me preguntó creo que fue el si no fue el me da igual pero alguien la asume Oscar la asuma con me preguntaron ¿pero tiene usted un plan B si le falla? y dijo hombre claro tengo un plan B tengo un plan B si le falla ¿tiene usted un plan B? cuando digo usted es la junta dije sí tengo un plan B porque es que lo que no puedes dejar es tirados a los pueblos el plan B es no dejar abandonados a los pueblos del medio rural ese es el plan B yo le he dicho hombre plan B siempre tiene que haber pero es que le recuerdo como consecuencia de esa contestación dijo en una pregunta que hicieron en la oposición al presidente Herrera hablaron de las incoherencias del gobierno del presidente Herrera mientras negociamos decimos mire eso es sacar las cosas de contexto y no quiero que se vuelvan a sacar porque además quiero agradecer el comportamiento que hasta ahora está teniendo en este asunto el partido socialista y lo quiero agradecer lo decía la consejera de Hacienda entonces en bromas he dicho mire plan B siempre tiene no en broma no eso no es en serio plan B siempre tiene que haber porque el plan B es hacer lo que sea para no abandonar el medio rural de Castilla y León y en bromas he dicho dentro del plan B puede ser que yo personalmente por no cumplir o solo cumplir el 75% de la ordenación pues diga pues me voy pero ve no mira que hay que tener un cuidado con lo que dice uno si quería saber está en lo de los ocho años está en lo de los ocho años disculpe la consejera de Economía de Hacienda tiene una cosa que necesitaba irse si queréis si queréis si queréis no consejero no 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 pues entonces es por las declaraciones de ayer del director de de minas perdón por el director de minas sobre la minería hace unas semanas hablábamos de que bueno se justificaba un poco la inacción en que estaba en funciones pero ayer él dijo que bueno que estén en funciones o no lo tienen que resolver ya porque en funciones van a estar mucho tiempo yo no sé si hay algo que haya cambiado si hay alguna posibilidad real ya de tomar alguna medida porque claro las empresas van cerrando pues mire es verdad que que el gobierno en funciones en el caso de la minería podemos decir que ha estado mucho más tiempo que desde el 20 de diciembre o sea esa es la realidad yo estoy insistiendo con el propio ministerio para ver si es posible buscar una que se adopte una medida lo antes posible estando en funciones porque yo creo que hay cosas que estando en funciones se pueden hacer que son cosas que son urgentes y que no pueden dejarse para cuando haya un gobierno formado y en ese sentido seguimos hablando con el ministerio y yo nunca entrego vamos quiero decir que siempre seguimos luchando para que para que se den las ayudas para que se establezca el mecanismo con el mecanismo de pago por capacidad y en eso estamos luchando con el ministerio y si tengo contactos con ellos o sea y de todo lo malo pues si vemos que al final es imposible que un gobierno en funciones adopte una medida pues hay otras posibilidades que se están que se están trabajando sobre ellas siempre lo puede adoptar el congreso pues ya está ¿no? venga excusada que muchas gracias que si no no eso gracias gracias consejera si quería saber qué número de altos cargos son los afectados por este anteproyecto del alto cargo y luego otra cosa cómo explica que deberán cesar los condenados por sentencia por haber cometido delitos contra la administración o por la apertura de juicio oral mientras que si ha sido condenado por conducir bajo los efectos del alcohol o por violencia de género no tenga que cesar por el sentido común vamos a ver no puedes cuando se habla de temas de regeneración no puedes abrir todo el código penal eso ya lo dice en el sentido común o si estás en la cárcel o si has cometido un crimen estamos hablando de regeneración política tampoco se habla de si has cometido un crimen pues ya eso lo dice el sentido común fíjese si encima estás en la cárcel difícil es llevar un alto cargo el despacho de un alto cargo pues desde la cárcel será imposible me imagino hombre apliquemos el sentido común a las cosas porque si no tendríamos que llevar aquí todo el código penal dependiendo el sentido común estamos hablando de calidad de la política y regeneración política y cuántos todos están afectados todos todos no son 80 no me lo recuerdo ahora 80 y tanto no lo recuerdo no lo recuerdo pero vamos todos todos aquí no hay excepciones una cuestión de plazos la semana que viene sobre la ordenación territorial que es acá tienen que acabar las diputaciones de enviar los informes ya empiezan a recibir ayuntamientos o como es yo creo que cuando llegue Segovia que se está celebrando hoy el pleno habrá terminado hace y nos lo enviarán ya acaban todos los envíos estamos estudiando esos informes en la parte insisto que tiene que ver con la ordenación porque es que hay otras cosas que no tienen que ver con la ordenación es mezclar las mancomunidades la ordenación que es de lo que toca ahora estamos viendo a ver que cuestiones plantean para corregir el mapa para mejorar el mapa para sacar este municipio y meterlo en este otro porque parece más sensato para eso se solicitaba perdón el informe y lo estamos viendo muy poco de eso muy poco hay ya se lo adelanto yo pero es lo que estamos estudiando una vez realizado ese estudio lógicamente si hay que retocar a la luz de los informes el mapa se retoca para eso se pide el informe lógicamente pero es que el informe tiene muchas partes que no tienen nada que ver con la ordenación es otra cosa entonces se retocará y es ahí en ese momento pues yo calculo que es siete o ocho días donde damos audiencia el mapa o el nuevo mapa con los retoques que sea a cada uno de los municipios ya lo hicimos la otra vez damos audiencia y les damos un mes para que informen sobre insisto si seguramente esto es como lo de la pregunta de su compañero que lo he explicado yo mal pues seguramente esto es lo mismo lo habremos explicado mal pero seguro que hemos hecho un esfuerzo pedagógico seguro que se puede hacer mucho mejor seguro terrible pero desde antes de aprobarse el proyecto y hemos recorrido todo el territorio porque entendíamos que era fundamental la pedagogía porque el cambio produce angustia y seguro que lo hemos explicado mal seguro pero pedimos un informe sobre ahora toca sobre lo que toca si lo otro es voluntario como vas a estar en contra de las mancomunidades de interés general si eso es voluntario y tiene que ver con la autonomía local pero bueno si es que pero bueno dentro de ocho días empezaremos la segunda ronda y seguimos negociando con el partido una cosa a la vicepresidenta mañana se cumplió un año de la eliminación de las cotas lácteas en España hoy mismo había movilizaciones de los ganaderos en Galicia en Castilla y León el malestar es evidente porque dicen que los precios siguen bajando el partido socialista esta misma semana hace una petición para que se pusieran en marcha ya las medidas del decálogo la junta en que sentido está trabajando para que la mejora sea evidente pues está trabajando como sabe desde el principio desde el momento uno o cero podríamos decir de la desaparición de las cuotas lácteas hasta este momento en el que efectivamente pues ha habido desgraciadamente noticias que en ningún caso han favorecido en este sentido se está trabajando no solamente a través del consejo regional agrario sino también con el propio ministerio de agricultura y como ustedes recuerdan hace muy poquito tiempo creo que fueron dos semanas la propia consejera se desplazó con representantes del sector a Bruselas y muchas de las medidas que se propusieron de ese decálogo que tiene la comunidad autónoma que tiene Castilla y León Bruselas las entendió como positivas por tanto aquí hay una hoja de ruta que se va cumpliendo que desgraciadamente sabemos que no tiene una fácil solución porque si no no habría sido necesaria ni siquiera esa hoja de ruta y estamos trabajando sobre todo con el sector creemos que es básico esa implicación esa autorregulación tanto de los productores la implicación de la propia distribución y desde luego de las autoridades competentes sea ministerio de agricultura que también comparte este mismo planteamiento como la Unión Europea que ya les digo que en principio ha sido muy receptiva y ahí seguiremos trabajando codo a codo con el sector con el sector con el sector con el sector